Sobre la segunda mitad de la década del 50, la economía comienza a dar señales de desaceleración. El sistema de bienestar y de reforma del vallismo, tan exitoso en el pasado, comenzaba a ser atacado. 1958, el Partido Nacional realiza un acuerdo electoral con el ruralismo, sector conservador del medio rural, encabezado por Benito Nardone e integrado entre otros por Juan María Bordabarri, consiguen ganar las elecciones luego de 93 años de gobiernos interrumpidos del Partido Colorado. Quedaba demostrado que la rotación de partidos en el gobierno era posible de forma democrática y republicana. La transición es ordenada y pacífica. 1962, se avecina una nueva elección. Vuelve a ganar el Partido Nacional, esta vez por estrecho margen, pero cambia la composición de la mayoría interna. En esta oportunidad la UB pasa a ser el sector de gobierno. En ese marco, aparece en 1963 un grupo de subversivos que imbuidos en el suceso de la Revolución Cubana comienzan a festar golpes sistemáticos a nuestra democracia a través de una guerrilla armada. Por momentos, ese gobierno tiene que establecer medidas prontas de seguridad. 1966, gana la elección el Partido Colorado, convirtiéndose en general retirado Oscar Gestido como nuevo presidente de la república. El MLN Tupamaros agudiza sus ataques desde la clandestinidad, utilizando el terror como principal arma. Paulatinamente, un grupo de militares va tomando posiciones de extrema derecha ante el avance de la Guerra Fría y las ideologías en disputa. 1969, un grupo de coroneles de extracción ultranacionalista pautan una reunión para comenzar sus planes de avance sobre el poder político. Intentan reunirse, pero el plan es desarticulado por el gobierno en lo que algunos le llamaron el golpe de la buceca. Secuestros, asesinatos, violencia política por parte de los Tupamaros y su combate, pautan la vida de la nación por esos años. 1971, gana nuevamente el Partido Colorado, esta vez es el presidente Pacheco Areco quien realiza un acuerdo con el ruralismo, lo que permitió acceder como presidente de la república al ex senador del Partido Nacional, Juan María Bordavarri, al no haberse alcanzado los votos necesarios para la reelección de Pacheco. 1972, el líder de Unidad y Reforma, doctor Jorge Valle, anuncia que va a hablar sobre la importancia de la democracia y de los partidos políticos en cadena nacional. Esa noche, denuncia públicamente en cadena de radio y televisión el avance militar y su intento de desprestigio sobre la clase política a través de falsas acusaciones y rumores infundados. Emplaza a los militares y advierte la existencia de negociaciones entre Tupamaros y militares. Valle es intimado por Bordavarri a que concrete sus denuncias pasando su caso a la justicia militar. El doctor Valle es detenido por los militares y se lo mantiene incomunicado en la región 1 del ejército. Una multitud lo acompaña durante su detención en la redacción del diario Acción. Al ser detenido dijo «Voy con la conciencia tranquila de cumplir nuestro deber». Se agudiza el conflicto con el gobierno y los tres ministros de Estado de la lista 15 presentan sus renuncias. Los ministros, doctor Julio María Sanguinetti, Francisco Forteza y Walter Pinto Rizzo se solidarizan con la legítima detención del doctor Jorge Valle. La defensa de Valle será encabezada por los doctores Abel Arreta y Santiago Rompani. Unidad Reforma declaran un comunicado que esta agrupación se declara en sesión permanente a efecto de tomar todas las medidas que las alternativas de este proceso aconsejen para sostener las instituciones políticas nacionales hoy agraviadas por la pérdida de libertad del doctor Jorge Valle. La justicia militar procesa finalmente a Valle por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. El lunes 30 de octubre se reúne la Convención del Vallismo Unido en un clima de crispazón para solidarizarse y apoyar los dichos de su líder detenido. Sanguinetti allí señala la existencia de algunos individuos exorbitados dentro de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el lunes 20 de noviembre lo liberan. El 1 de febrero de 1973 el senador Colorado Amílcar Vasconcellos se dirige a la población a través de un mensaje radial. Señala el avance militarista anunciando que nadie se haga ilusiones la torre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir. El 7 de febrero el ejército y la Fuerza Aérea le contestan a Vasconcellos. El comunicado no es firmado por el comandante de la Armada el contramirante Juan Sorrilla que permanece en abierta discrepancia y reivindica lealtad a las instituciones. Bordabarri designa como nuevo ministro de Defensa al general Antonio Francese. El ejército y la Fuerza Aérea no acatan al ministro recién designado. Se acuartelan y emiten el comunicado número 4 en el que se plantea el programa político del militarismo. La Armada comandada por Juan Sorrilla se abroquera en la Ciudad Vieja el 9 de febrero de 1973 como señal de defensa de las instituciones y de la Constitución de la República. El Frente Amplio y la CNT apoyan los comunicados de las Fuerzas Armadas. Dirigentes políticos visitan al vicepresidente Jorge Sapelli para consultarlo sobre cuál sería su actitud si el presidente fuera de puesto. Sapelli contesta categóricamente que será leal a las instituciones que no dará un paso ni participará en nada que suponga negociar el alejamiento del presidente constitucional. Renuncia al ministro Francese. El 11 de febrero Bordabarri se reúne con los mandos militares. Renuncia al contramirante Juan Sorrilla al Frente de la Armada. Se produce el Pacto de Boizolanza en donde se incorporan las Fuerzas Armadas en las decisiones institucionales del gobierno. El golpe se ha producido. El 26 de junio el vicepresidente Jorge Sapelli hace un último intento desesperado para evitar que se desplomen las instituciones y se reúne con Bordabarri para que desista de su intención. Esa misma noche se produce una recordada sesión de urgencia del Senado. Sigo creyendo que el mejor lo que ha vivido a través de la historia a otro hombre fue aquella frase de Juan Grigge a su padre. Qué amigo de tus amigos. Qué enemigo de ti. Yo soy buen amigo de mis amigos pero soy el mejor enemigo de mis enemigos. Que lo sepan en este momento en que yo puedo hablar que en el Dios para siempre el que cometa la menor eternidad contra mí tarde o temprano va a tener que arreglar con el caos. Y yo que quisiera vivir a Cívica luchando con la dictadura y quizás la concluye esta noche luchando con la otra con la otra y poco va a pasar muy bien muy bien a la sombra cobarde de los piranos la imagen siempre y no saldrá y también le decimos a quien quiera ser pirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de luz nuestra lucha nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida con nuestra sangre y con nuestra protección pero nuestra sangre el 27 de junio de 1973 finalmente se disuelven las cámaras la larga noche comenzaba a cubrir la vida de la república 1977 Sapelli entrega de forma simbólica su cargo al finalizar su manato constitucional en una carta dirigida al comité ejecutivo nacional del partido colorado 1980 bajo el intento de reforma constitucional de los militares y un debate en canal 4 abría la esperanza de la única ventana hacia la libertad el no se impuso y abrió un camino de negociaciones para la búsqueda de una apertura del régimen abx con el pueblo que quiere despertar el partido colorado victoriosamente va con sanguínez y tarigo el futuro ya 1982 se realiza la cintana de los partidos políticos Jorge Sapelli se convierte en figura de unidad de la lista del vallismo unido conjuntamente con Renan Rodríguez y Luis Francini 1983 comienzan las negociaciones de los partidos políticos con los militares en el parque hotel las distintas posturas y lo difícil del clima reinante llevaron a que se interrumpiera el diálogo a casi dos meses de comenzado noviembre de 1983 y una proclama tan ansiada se alza en nombre de todos bajo un río de libertad aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia tanto tiempo ha callado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía que no admite salvedades ni descrepancias julio de 1984 el club naval fue el escenario de las reuniones entre los dirigentes políticos y los mandos militares que finalmente aseguraron la llegada de la elección de noviembre de 1984 y el retorno de la democracia y la libertad noviembre de 1984 se restaura la tan ansiada democracia y el partido colorado se elige como el ganador con el 41% de los votos convirtiéndose el doctor Julio María Sanguinetti como nuevo presidente electo la ciudadanía depositaba nuevamente su confianza en el vallismo y en el partido colorado todo para que guiara a la república ante los nuevos desafíos del porvenir la situación no era fácil pero el presidente Sanguinetti y su gobierno se comprometerían con trabajo y decisión a recuperar la esperanza apostando al crecimiento la libertad y la equidad social augurando un nuevo tiempo de progreso bajo un verdadero cambio en paz que los uruguayos tanto necesitaban y tanto anhelaban ningún golpe de estado para interrumpir el periodo normal de los fueros que corresponden a un senador la mesa se ha permitido invitar la mesa se ha permitido invitar para participar de esta reunión de este sitial de honor al señor Jorge Zappelli ex vicepresidente de la república y presidente de este cuarto que presidiera la 41 legislatura que no pudiera finalizar su término y que por tanto corresponde que esté junto a nosotros en este día de hoy lo que siempre ha sido la democracia en el Uruguay los partidos han estado por encima de todos los avatares y realmente espero que en el futuro sea así para la felicidad popular que hoy se la merece porque han sido los grandes ganadores de esta batalla que hemos realizado durante estos 12 años así que usted comprenderá la profunda emoción que siento y además en esta deferencia que se me ha hecho en este honor de presidir en este momento de estar presente cuando cada senador cumpla con su compromiso de honor con la constitución de la república a la luz de la experiencia que usted ha vivido personalmente ¿qué mensaje le dije a la opinión pública a los nuevos parlamentarios? a la opinión pública felicitarla felicitarla por su lucha durante 12 años que son los vencedores en este momento los que han logrado que hoy podamos entrar triunfadores en este recinto legislativo que es el recinto del pueblo y a los legisladores a los nuevos legisladores que hoy se van a comprometer por su honor a guardar y defender la constitución y que no lo olviden y que no es solo el cumplir con un mero artículo constitucional sino que tienen que cumplir con algo mucho más importante que es con la conciencia de que tienen que hacer la felicidad del pueblo para eso es esta casa muchas gracias muy amable ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!